Pero la mano al que te la hace no queda invito Hacerte una trenza en el caco a ti es un delito Oye lo que yo te digo chamaquito Una tipa arriba hace una trenza con la mano derecha Y se la dejo en el soquito Oh, la dejo en el soquito El loco se pasa a fritadora por los sobacos Y le dicen toiquito No me hable de eso voy de lado Viste que el loco te ha quedado y con mi rima esta medio putrado Pero lo que me tripea de ti loco sinvergüenza Es que yo no se que es lo que la gente tuya piensa Porque no quieren que yo te destruya Digo una vaina dura se quedan callado Y te hacen una bulla No, eso no es así Haganle su bulla a el Porque el esta demostrando que es duro y que el tipo tiene nivel Lo que yo digo en esto no tiene que ver Yo ando con el gordo solamente Yo no tengo ni mujer Tu no tienes ni mujer pero con cual gordo hay que tu andas Con el que su voz es pronto en Brasil Ya estamos viendo que es verdad que los pájaros también son fieles No, ellos son fieles Pero oye escucha porque ahorita dijo que hay niveles No me hable de eso que yo los sostiene El digo que hay niveles pero cuando el loco se encarame en mi pene Tu dices que yo tengo niveles Eso se lo ponen a los aviones de madrugada Tu sabes, para que los aviones no vuelen Para que no se los roben, se los amarra que en una goma Y es tan tal que la goma se la joroba Pero me da risa porque le habido asesinas No hable de avión que de avión la nariz tuya parece la turbina Oye esa nariz es más pesquina Que sirven el arroz en tu casa y no le dañe a la vecina No le dañe a la vecina Que fue que dijo este loco, el bajo a boca de letrina Bajo a boca de letrina Nariz de mujer violadora que violó a su primo a su hermana y su prima Fácilmente, cinco niños No me hable de eso fácilmente Mira como este ojo yo lo guiño No improviso así me voy de lado No me hable de eso Dije que Ufra Chay con el todo blá Llego Chema haciendo bulla y la frita el masicario Amigo no que soy el Sajayin legendario Tu boca hiede como a sanitario Se quita la gorra y con los moños este loco Parece al honguito de Mario No me hable de eso Improvisando hace rato para hacer el proceso Como el leo y ahora lo atropella No puedo ser hongo pero te piso siempre porque eres el estrella Yo soy el sofoque Maldito loco del diablo La estrella siempre anda en rebote Maldito loco no busques que te choques Si los burros maticaran que a la mina te había mordido el cocota Eso no corría nada Pero en esta vuelta mira como el loco aquí tranquilo voy a matar Viste porque eso no corría nada Yo soy su papá En esta vuelta los dos no le iban a matar ¿Que los dos no le iban a matar? Mira ese es bueno Ahí se ve lo loco que tu estas Te llego que yo te voy a preguntar Ese pudoche te quiere a jolca Será que la parte de delante la tiene puesta para atras? Es un lio Diablo por el coloche En esta vuelta yo creo que mi hijo Para que tu te claro así como el Yo nunca te criticaba el tuyo suelta ese nivel Tato tato pero yo tengo mi reflejo Tato pero el que se lleva de consejo para llega viejo El que se lleva de llega lejos Es tuyo compay maldito pendejo Es tuyo compay maldito pendejo Mira como ahora en esto yo no me acomplejo El tabetillo como un brugo al añejo Y su mamá lo castigo Porque siempre rompe los espejos El espejo se acude pudo Un espejo nuevo lo rompo lo dudo Yo digo coño tanto que yo sudo Esta una gorra aca Cara de toto y caco de culo El loco está en celo Los calvos lo ven Y de una vez le salen pelos Para que tu le quieres llega con rebote La nadie hace así y quita los cicos Pero mire nadie de autopista corriendo un carro largo Tengo cuidado que yo me alargo A ti te encargo A los calvos le salen pelos Y de tu palo salen calvos Salen calvos de adentro Salen calvos no me hable de eso Mira como de matarte me encargo Para que tu le llegues en esto yo tengo caño largo Tienes que respetar porque yo tengo el caldo Es que tu tienes el caldo A ti te ponen a chulia la bruja Para que vomiten los reguardos Y ahí mimito lo bota Enfócalo heavy El loco no se parece al gato con bota Así me voy de lado Pero yo improvisando y pensando Mira Chueto a mi lado Joder ya me joder rebote No hablen de tenis de los mio que tiene cicos Ay mirelo aquí yo soy Trev Burro pero el dragón a ti te dejó salir Porque tu eres burro Pero el de los L es la largota Y a Tred le da la manota Es verdad en ingles I am the best No hablen de eso improvisando en esto yo tengo la clave Y eso es siempre play Por el dragona y a este disco Ahora dale a play Why did you know class my class andrabe Use a clear nariz como yuca guayada para ser casabe Como how my class andrabe Primer cadena que en el candaí no se abre con una llave Que se abre con una llave Y primera nariz que veo de frente hasta bota a casabe No me hable de eso que Leo y G se asoma Hablate pintida de lo mio Cambia ya ese idioma No, you know a casabe Y usted no sabe La cambia rafiando en ingles se monta tu a rabbi No a you talk rabbi Yo botar casabe que es mojo Y este decir a que sabe A que sabe Eso no corría nada Y el no fue tan bárbaro son de él y me quita la mitad Y yo le digo tu me vas a tracar Que lo mio bota más y llévaselo a tu mamá Llévaselo a tu mamá Antes del papá llegar de la comida me le comí la mitad Me dijo rabia como tu estás Yo vomité te fuese comido los vómitos Y me dijo me la dio calentar Oye que proviso que me voy profundo Record Guinness déselo a él la vez mamaceniza del mundo Esa es la más ceniza Esa parece una presidente cuando te va bien fría Que te avisa Que te avisa Por ese tipo de cadena que usted tiene a usted le negan la visa Oye que lo que eso fue que Dele el record Guinness del hombre con calamina más grande Es verdad Mira como improvisa y me voy extraño Vengo torre a mi pana yo a ti te hago daño No me hable de visa que no soy tacaño Yo no soy presumido pero así tranquilo yo tengo 10 años Que es lo que tu tienes 10 años 10 años gritando porque te dejan la visa Trancado en un baño Esa es tu realidad Porque será que los moños tuyos te tienen todas las orejas cortas Tiempo Chuchu 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 chuchu